hola hola chicas y chicos nuevamente con las recetas de lucía el día de hoy les voy a hacer una recetita para los huesos miren un colágeno natural miren para rejuvenecer el cuerpo todo para recuperar la energía vamos a necesitar unos guineitos maduros alga robina o melaza un vasito de jugo de naranja unos 10 arándanos miren estos son los arándanos son muy buenos estos tienen muchas vitaminas y la gelatina sin sabor vamos a ver a hacer un colágeno muy bueno verá y un vasito de agua también se vamos a poner los maduritos a licuar el arándano miren éste el vasito de jugo de naranja así le voy a poner el agüita ahí más o menos y la gelatina sin sabor miren éste y voy a utilizar como tres cucharitas un colágeno muy bueno miren y yo le voy a poner el algarro vino de una vez ahí como es rapidito que hace si es que quieren endulzar y si no así nomás con miel o con lo que ustedes quieran pueden endulzar y si no pues ahí nomás lo dejo es rapidito es un colágeno muy bueno verá ayuda bastante si está miren así queda miren sale bastante yo lo voy a probar miren 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 chicas como queda miren chicas como queda y se los presento es muy bueno este colágeno es natural es no tiene ninguna ninguna cosa miren vamos a probar chicas y chicos saluditos está buenísimo miren pueden darles a los niños a las personas mayores también miran verán este colágeno es muy bueno es natural miren la gelatina tiene muchas vitaminas también ayuda bastante ahí se los dejo esta recetita si les espero que les guste saluditos y bendiciones a las personas que me siguen de todos los países muchísimas gracias muchas bendiciones para ellos para los que me siguen que diosito me los bendiga y espero ayudarles mucho con esta recetita cualquier cosa me dejan en los comentarios